¡Sonríe! ¡Sonríe, vamos! ¡Échale mucha galleta! ¡Y energía! Por eso vamos, pero a Soriana. Porque pongo todas las galletas, cereales y café al 3x2. Sí, galletas, cereales y café al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y culo regalado manda. Solo en Soriana. Gracias por ver el video.